Bueno, la verdad que muy contento de poder formar parte de esta gran cartelera y una vez más la serenata de este festival que es tan importante para todos los salteños y para cada uno de los artistas, así que la verdad que con mucha expectativa siempre sumando con nuestra música, presentando nuestro último disco Soy Latinoamérica, así que con canciones inéditas y bueno, siempre aportando un poquito esos ritmos carnavaleros, ritmos alegres y bueno, que tienen que ver con nuestro estilo que siempre venimos haciendo. ¿Cómo viene este comienzo de año para ustedes además, el 2016? La verdad que bastante bien, ya arrancando con todo lo que es la temporada de los festivales en lo que es Valle Calchaquí, así que vamos a estar por Cachi, por Animaná, Molinos, ya después vamos a estar pasando un poquito para lo que es el Festival de la Pachamama en Amaicha del Valle, seguramente visitando San José Catamarca para el Yocabil y bueno, ya lo que es este fin de febrero ya más o menos para lo que es serenata Cafayate y siempre proyectándonos para lo que resta del año. Bueno chicos, si uno quiere conocer la música de Los Cachitas, ¿a dónde debe ingresar? Hay seguramente una página, hay redes sociales para ponerse al tanto con la música de ustedes y las novedades. Así es, bueno, tenemos nuestro sitio web oficial que es www.jayitas.com.ar Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter también, así que ahí pueden encontrar nuestra música, nuestros discos anteriores y el último disco también. ¿Y en qué se diferencian Los Hayitas al resto de los grupos del folclore en general? Y bueno, lo que nosotros desde un principio tratamos de mantener siempre nuestro estilo, nuestras raíces que es lo importante, siempre fusionando lógicamente con nuevos instrumentos, nuevas tecnologías, pero manteniendo siempre lo que es nuestras raíces, charangos, vientos y bueno, manteniendo siempre nuestro propio estilo. Invitación de Los Hayitas para la gente, para los que siguen TV2, para estar presentes en la serenata y seguir la música de ustedes. Bueno, invitamos a todos, lo esperamos ahí en la serenata y también seguramente para la transmisión en vivo y bueno, esperamos que nos puedan escuchar. Gracias.